Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Estas son las Barça News y el FC Barcelona, bueno, lo que queda del Barça, se entrenó a las órdenes de Ronald Koeman. Se ha ido prácticamente todo el equipo con sus selecciones, queda solamente Messi, Ronald Araujo, que no se ha ido ni con Argentina ni con Uruguay porque no hay fecha FIFA en la Comebol. También está Junior Firpo, Untiti, Mateus y Laix y sigue entrenándose con el resto del grupo Sergi Roberto. Nada más que tiene eso, Ronald Koeman disponible. El resto con sus selecciones son lesionados. Está lesionado Piqué, Coutinho, Ansu Fati y también se une esa lista de lesionados Neto. El meta brasileño ha sufrido en el día de hoy un esguince en el tobillo derecho que le tendrá de baja. Por lo tanto el Barça pierde a su segundo portero. Hay que tener en cuenta respecto a Neto, que la verdad es que está contando bastante poquito para Ronald Koeman en esta campaña. Su último partido fue en el mes de enero, aquel partido contra el Rayo Vallecano el 27 de enero. Fue el último partido que jugó Neto con el Barça. No ha sido ese portero suplente que ha jugado toda la Copa. Fue su último partido ese y lo dicho el meta brasileño sufre esa lesión en el tobillo. En definitiva el FC Barcelona pues afrontando ya esta fecha FIFA que se viene por delante. Este parón de selecciones. Por cierto Messi no ha viajado con Argentina pero sí que ha posado con la nueva camiseta del combinado albiceleste. La verdad que es que no sé qué opináis. Ha habido todo tipo de opiniones sobre la nueva camiseta de Argentina. A mí personalmente tengo que decir que me gusta. No sé qué opináis vosotros. Yo os lo comentaré tranquilamente acerca de vuestra opinión respecto a esta nueva camiseta del combinado albiceleste de Argentina. Messi por cierto con su doblete en este último partido del Barça contra la Real Sociedad. No solamente lleva ya 23 goles en liga sino que alcanza los 700 con el FC Barcelona en total. 663 en partido oficial, 37 en amistosos pero ya son 700 goles de Leo Messi con el Barça. Una gran cifra para el futbolista argentino que sigue haciendo pues sus números, su leyenda cada vez más grande. Ya sabéis que supera a Xaver Nández jugando 768 partidos con el FC Barcelona. Ningún futbolista ha jugado más encuentros que Messi con el FC Barcelona en competición oficial. Y además también se ha hablado acerca del futuro de Leo Messi que ya sabéis que está un poco en el aire. En el día de hoy el mono Burgos, nuevo técnico de Newell's All Boys, recientemente nombrado nuevo entrenador del equipo argentino. Pues ha hecho una entrevista en la capital de la sección ovación y ha hablado acerca del mono Burgos de Leo Messi de su futuro. Si podría estar vinculado o no a Newell's All Boys al equipo de comienzo la carrera de Leo Messi. Ha comentado del mono Burgos que si Diego Maradona juega ahí que Leo también va a querer jugar en Newell's. Pues cree que en algún momento pasará y ojalá que sea pronto. Dice que su casa es Barcelona pero también es Newell's. Por lo tanto son las palabras del mono Burgos abriendo la puerta a esta posibilidad de que Messi juegue en algún momento de su carrera en Argentina. De que vuelva a jugar en Newell's. Yo insisto en que si finalmente Messi consigue renovar en esta ocasión pues puede que acabe su carrera en el Barça. O si acaso que pase también por el fútbol norteamericano. Lo de que vuelva a Argentina no lo veo tan sencillo. Aún así pues hombre sería bonito ver a Messi acabar su carrera por ejemplo. Con la camiseta donde comenzó todo en su etapa formativa antes de fichar por el Barça. Con la camiseta de Newell's All Boys. Aún así veremos a ver por qué se decide Leo Messi. Antes tiene que resolver su futuro con el Barça. El equipo culé le quiere renovar y para eso le tiene que ofrecer un proyecto deportivo de garantías. Un proyecto deportivo que diga Messi oye esto me convence. Oye me quiero quedar en el equipo culé. Parece que el gran hombre propio que tiene el Barça para convencer a Leo Messi o por lo menos el que quiere fichar es Erlind Braut Haaland. Futbolista noruego que ya está con su selección precisamente con Noruega. Y está en España. Está en The States en Marbella la selección de Noruega con Erlind Braut Haaland. En esta convocatoria. La verdad que es que el futbolista noruego ha salido hoy a hablar con los medios de comunicación. Pero encima de todo ha querido pues acallar un poco los rumores respecto a su salida. Por lo tanto está tranquilo en Dortmund. El propio Erlind Braut Haaland lo ha querido destacar en el día de hoy. Cosa que es normal ¿no? Al final tiene contrato para que va a decir que se quiere ir a uno o a otro. Pero bueno podría haber aprovechado la oportunidad pues para decir eso. Que quiere fichar por el Barça, por el Madrid o por cualquier otro equipo. Y no lo ha hecho en el día de Erlind Braut Haaland. Así que ha hablado acerca de Messi y de Cristiano Ronaldo en el día de hoy. La han comparado ya con Messi y con Cristiano en Noruega tal. Los medios de comunicación allí presentes. Y Haaland ha dicho que calma que hoy le queda para llegar a ser del nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo. Esto ha dicho Haaland. Esas son las declaraciones de Erlind Braut Haaland que ha hecho en Dak Bladet. Por lo tanto pues Erlind Braut Haaland demostrando pues un poco ese punto de que sabe donde está. Con los pies en la tierra no quiere compararse ni con Messi ni con Cristiano Ronaldo. Además también ha sido noticia Haaland porque en la selección de Noruega se ha puesto a subir pues eso. Stories en Instagram respecto a que los jugadores estaban trabajando en el gimnasio ahí en Marbella. Y claro donde estaba Haaland haciendo bicicleta justamente detrás había una televisión con Barça TV ¿no? Se ve claramente que es Barça TV y esto ha hecho saltar las alarmas. A ver yo sinceramente tengo que deciros lo primero que a ver que no sé hasta qué punto esto puede vincular a Haaland con el Barça. Lo primero es que Haaland no tiene ojos en la nuca. Eso es importante ¿no? Porque al final la tele está detrás del futbolista noruego en este aspecto. Pero vamos que aún así pues hombre a lo mejor alguna miradita le echó viendo grandes victorias del Barça. Viendo goles ¿por qué no pensar en ello? Pero vamos que no creo que sea vinculante ¿no? Tener una tele con Barça TV puesto y que quieras fichar por el Barça. Obviamente este tipo de cosas pues sirven para sacar gestos y demás pero vamos aún así según mi punto de vista pues simplemente ha dado esa coincidencia y ya está. No sé, no sé qué opináis vosotros pero vamos que aún así Haaland estaba haciendo bicicleta una tele con Barça TV detrás. No sabemos si la miró más, si la miró menos, si también tiene una tele con Barça TV delante, si la estaba viendo. No sé, no sabemos qué pasó con esa tele pero vamos que simplemente pues llama la atención y la imagen pues oye es llamativa ¿no? Ves ahí a Haaland haciendo bicicleta y la tele con Barça TV detrás. Veremos a ver si esto le puede acercar o no a Haaland al Barça. Su futuro sigue en el aire, él ya lo ha dicho, contento en el Dortmund, tiene a media Europa detrás de él, no solamente el Barça, Real Madrid, también la Premier y tal. ¿Qué equipo no quiere un delantero como es Lee Brown Haaland que tiene 20 años, que ha marcado esta temporada 33 goles en 31 partidos, es una bestia? Y bueno, quien ficha esta bestia pues asegurará goles para las próximas temporadas, eso no hay que dudarlo. Y si le ficha el Barça pues obviamente seguro que Messi está contento y seguro que Messi pues puede desear continuar en el equipo culé. Pero bueno, Haaland de momento centrado con Noruega que para algo tiene partidos, tiene este parón de selecciones y bueno en ese stage en Marbella. Y en The Times, en medio de comunicación inglés, este domingo salió información de que Vignaldun iba a fichar por el Barça y que allí habría un preacuerdo entre ambas partes y que el futbolista holandés ficharía por el equipo culé. Y en el día de hoy Liverpool Eco, medio de comunicación de Liverpool precisamente, comenta que de momento Liverpool no tiene ningún tipo de información acerca de un acuerdo entre Vignaldun y el Barcelona y que no tiene ninguna novedad respecto al futuro de Vignaldun. Tampoco en este medio de comunicación pues tienen esas informaciones, por lo tanto este medio lleva un poco la contraria a The Times respecto al fichaje de Vignaldun por el Barça, respecto a este preacuerdo. El Liverpool no tiene constancia, hombre, yo creo que después de haber estado tantas temporadas en el Liverpool y tal, pese a que cuando acabes contrato pues te puedes ir y ya está, pero el Liverpool sabemos que ha estado intentando renovar a Vignaldun. Lo suyo sería que Vignaldun antes de acordar nada con el Barça le dijera a Liverpool, oye que finalmente me voy al final de esta campaña que ya está decidido y luego ya pues que se marche donde quiera, ya sea el Barça o ya sea el equipo que desea. Y nada, un poquito todo en el aire, pero vamos, un ancillo de Vignaldun va a sonar, ¿no? Es un jugador que queda libre y tal, parece que le gusta a Koeman y bueno, no me extrañaría que finalmente acabara fichando por el equipo culé. Aunque lo que analizamos ayer, ¿no? Hay tantos jugadores jóvenes, los iLikes, Ricky Pucci y tal, que meter a otro mediocampista pues a ver cómo le sale al Barcelona, aunque también es cierto que está por ahí Pianic, que ha jugado bien poquito con el Barça. Por lo tanto, Vignaldun podría reforzar esa medular del equipo culé, veremos a ver si finalmente el Barça se anima o no a su fichaje. Y hoy también ha hablado de Erika Vidal, ¿dónde ha hablado? Pues en Telegraf, medio de comunicación inglés. Rumores un poco ahí de que puede seguir su carrera como director deportivo en la Premier League. Hay que destacar que ha hablado un poco acerca de su etapa en el Barça y tal. Y ha comentado a Erika Vidal algo que ha llamado y mucho la atención. Ha comentado a Vidal que si no hubieran firmado a Griezmann antes, está 100% convencido de que hubieran fichado a Neymar, que necesitaban un extremo, que Neymar rindió un nivel increíble en el Barça y que fue a parir 10 días antes del cierre de mercado. Habló con Leonardo, pero que Bartomeu en ese mismo mercado decidió fichar a Griezmann. Por lo tanto, pues al final el Barça no se pudo permitir esta operación del fichaje de Neymar, como ya conocemos. Dice que no se trata de fichar al mejor jugador, sino de fichar en la posición que deben reforzar. Son las palabras de Erika Vidal tirándole pues este palito hacia Josep María Bartomeu. Básicamente van a decir algo que ya conocíamos, una cosa obvia. Y es que el Barça intentó fichar a Neymar en verano de 2019 y finalmente no pudo ficharle porque el Barça económicamente no se lo pudo permitir. Ya que se gastó el dinero en Antoine Griezmann. Previamente pagó 120 millones de euros por Griezmann a Tocateja y cuando llegó a negociar con el PSG a finales de agosto, casi a cierre de mercado, pese a que Neymar estaba pues en rebeldía, intentando marcharse el equipo parisino y tal, pues obviamente no le conseguimos fichar porque el Barça les había gastado una gran cantidad económica en el fichaje de Griezmann y no podían permitirse la llegada de Neymar Jr. Es algo que ya sabíamos si a Vidal pues deja clara su postura respecto a estos fichajes, ¿no? Que lo hubiera preferido fichar a un extremo, como es el caso de Neymar, pero que parece que Bartomeu decidió fichar a Griezmann en vez de esperar saber cuál era la situación del futbolista brasileño. No sé, fue un poco lo que decidió el propio Jose María Bartomeu. A lo mejor el Barça si no hubiera fichado a Griezmann en ese verano pues se hubiera quedado sin Griezmann y también sin Neymar si finalmente el PSG no hubiera aceptado a dar salida a Neymar Jr. porque al PSG ya sabemos que le gusta bastante marear o por lo menos en este aspecto. Tampoco es que tenga una relación pues muy buena con el Barça respecto a traspasos pero bueno, lo que hubiera podido ser y no fue la llegada de Neymar al Barça en ese año 2019 lo que hubiera sido el regreso que tanto sonó que después de marcharse pues hablaba tanto de que quería volver al equipo culé y luego pues al final no se pudo llegar a producir ese regreso cuando pudo haberse producido. Ahora parece que Neymar está cerca de renovar con el PSG y Griezmann es jugador del FC Barcelona. Así se dieron las cosas. Además también comenta Vidal que en diciembre del año 2018, o sea un año antes del cese de Ernesto Valverde más de un año antes que le comentó a Josep Maria Bartomeu que había que cambiar algo en el equipo y que tenían que cesar a Ernesto Valverde que lo pidió Erika Vidal casi un año antes de que fuera cesado Ernesto Valverde. Dice que se quedó sorprendido porque no solamente no despidieron a Valverde sino que dos meses después Bartomeu decidió renovar a Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona. Así que nada, Vidal pues también sigue tirando estos palitos un poquito a Josep Maria Bartomeu de que él al final pues recomendaba cosas como el fichaje de Neymar, el fichaje de un extremo como Ney y también pues la destitución de Ernesto Valverde en 2018 pero que no hizo caso en este sentido. Bartomeu también comenta Vidal que una vez destituyeron al propio Ernesto Valverde en enero del año 2020 pues finalmente la lista de candidatos que tenía Erika Vidal estaban como nombres propios pues Pochettino, Alegri, Xavi Hernández y también el propio Quique Setién. Dice que Pochettino pues era una de las mejores opciones de mercado y que le dio un poco igual el tema del español que él quería que ficharan a Pochettino como nuevo técnico del Barcelona pero finalmente pues no fue así. Ya sabes cómo acabó todo, ¿no? Se reunió finalmente con Xavi, Xavi dijo que no y al final pues fueron a por Quique Setién que fue el técnico del Barça durante ese periodo en el año 2020 hasta que finalizó la temporada. Pero a Vidal parece que se hubiera quedado con Pochettino y también lo deja claro en esta entrevista. Por lo tanto pues un poco a Vidal respecto a estas diferencias que tuvo con Josep Maria Bartomeu parece que a Vidal planteó este cese de Ernesto Valverde finalmente Bartomeu decidió renovarle también a Vidal pues planteó la llegada de Pochettino finalmente parece que tampoco el Barça le apoyó del todo en esto y además yo pienso que Pochettino tampoco estaba muy entusiasmado de fichar por el equipo culé y además de todo esto pues también habla del tema Neymar, Griezmann si Griezmann hubiera llegado al Barça comenta Vidal que cree que Neymar hubiera fichado por el Barcelona por lo tanto él entiende que el PSG hubiera cedido a la venta de Neymar siempre y cuando pues el Barça hubiera tenido dinero suficiente para costear la operación no se lo hubiera gastado previamente en la llegada del futbolista francés son las opiniones de a Vidal un poco a toro pasado pero realmente pues yo creo que a Vidal en este momento cuando no le hicieron caso desde la presidencia quizá debería haberse plantado ¿no? con el FC Barcelona es cierto que se plantó al final de esta campaña y decidió marcharse el equipo culé pero sinceramente si tenía estas diferencias con la directiva, con Bartomeu y tal pues no sé por qué a Vidal siguió ¿no? al fin y al cabo tenía que haber dicho mira ok al final hace Bartomeu lo que le da la gana o por lo menos es lo que ha comentado Vidal pues debería haber dicho que final, que se iba del Barça y ya está ¿no? si no iban a valorar su trabajo a la hora de tomar decisiones pues mejor que hubieran quedado los que estaban ¿no? de hecho cuando se marchó del equipo culé se habló mucho acerca de esto de que Vidal al final se sentía un poco incomprendido en este Barça que se sentía que al final su opinión no tenía ese valor que él esperaba y más cositas desde Inglaterra el futuro de Coutinho según Daily Express está pendiente el asal del futuro de Coutinho por si acaso se va del Barça en estos últimos días ya sabéis que Sport, Mundo Deportivo, Mirror comentaban que todos los caminos daban a la salida de Coutinho porque no querían pagar más el FC Barcelona-Liverpool por estas variables porque obviamente tenían que bajar un poco la masa salarial y porque el Barça pondría unas condiciones favorables para su salida en el Arsenal pendiente se podrían plantear el fichaje de Coutinho según Daily Express la verdad que es que a ver qué va pasando finalmente con el brasileño pero todo indica que se marchará este verano habrá que ver por cuánto y el que parece que puede renovar con el Barça por lo menos debería porque acaba contrato el año que viene Sosman de Embele ya está con la selección francesa y en Telefoot han hecho una especie de reportaje hablando con Desham hablando también con fisioterapeutas contando pues cómo ha sido ese regreso de Dembélé a la selección francesa cuentan que lo han estudiado a fondo que al fin y al cabo han cambiado diferentes hábitos en el futbolista francés de entrenamiento sobre todo y bueno Dembélé ha hablado también un poco acerca de esta situación en Telefoot de este cambio que ha tenido en los últimos años en el apartado físico porque ahora está teniendo tanta continuidad con el Barça esto comenta Dembélé en Telefoot yo quería mucho trabajar me quería dar mucho a mis coéquipos pero desde el 2017 yo estaba todo frío y incluso físicamente me cambié esto va mucho mejor me ha cambiado mucho aquí a Barcelona con los preparadores físicos mi forma de mi entrenamiento mi forma de preparar los entrenamientos todo cambió me siento bien también en mi vida aunque durante tres años todos estos equipos físicos pues hombre hay una gran evolución de Dembélé físicamente y lo destaca en estas declaraciones la verdad que es que tiene toda la razón Osvan Dembélé en este sentido sí que se ha notado un gran cambio es cierto que está jugando muchos partidos con el Barça que está cada vez pues evolucionando más en cuanto a su fútbol ahora con el cambio de posición está apareciendo más de cara a la portería rival y bueno en definitiva Osvan Dembélé pues comenta esto respecto a su situación creo que al fin y al cabo en el Barça pues no se esperaba aunque Dembélé tuviera esta fragilidad con el tema de las lesiones cuando llegó pero bueno Dembélé es cierto que lo detectó que se dio cuenta que es cierto que lo ha pasado muy mal mira todo con optimismo y sobre todo esto le ha servido para aprender de aquello ser un futbolista con una mejoría más que clara en cuanto a su condición física y el FC Barcelona lo está aprovechando en estos últimos partidos buen nivel por parte de Osvan Dembélé ahora se irá con la selección francesa para estos próximos compromisos del combinado de Didier de Sainz pero esa mejoría física le ha hecho ganarse continuidad en el FC Barcelona y también llamar la atención de la selección francesa que vuelve a contar con Osvan Dembélé de cara a esta convocatoria y así vienen hoy las noticias del Barça las Barça News estaremos pendientes un poco de la situación del equipo culé estos días se viene fecha FIFA para donde selecciones también se viene en teoría reunión entre Joan Laporta y Koeman lo anunció Ronald Koeman no sé si era esta semana o la que viene pero reunión de planificación se debería venir en el equipo culé iremos contando por aquí todo lo que vaya pasando en todos los aspectos relacionados al mundo del fútbol y me gustaría conocer tu opinión te la bajo en comentarios qué te ha parecido esta noticia del Barça con qué te quedas tú dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sed feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!